En el Evangelio de este viernes de la cuarta semana de Pascua, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El Papa Francisco, reflexionando sobre este texto en sus misas diarias, se preguntaba qué quieren decir estas palabras de Jesús. ¿Cómo prepara un lugar Jesús en la casa del Padre, donde hay muchas habitaciones? Y la respuesta es, con su oración por cada uno de nosotros. Jesús pide por nosotros, y esta es la intercesión. Es importante, en efecto, saber que Jesús trabaja en este momento con su oración por nosotros. Así como una vez Jesús, antes de la pasión, dijo, Pedro, he rezado por ti, así ahora Jesús es el intercesor ante el Padre y nosotros. Pero en este punto, uno se pregunta, ¿y cómo reza Jesús? La del Papa ha sido una respuesta totalmente personal, no es un dogma de la Iglesia. Francisco decía, Yo creo que Jesús muestra las llagas al Padre, porque las llagas las ha cargado consigo, después de la resurrección. Muestra las llagas al Padre y nombra a cada uno de nosotros. Y por otro lado, hay que destacar que el Evangelio que hemos proclamado, habla de esperanza. Jesús dice, Jesús dice, voy a prepararles un lugar. Y añade, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. He aquí la esperanza del cristiano. Jesús dice, vendré. El cristiano es una mujer, es un hombre de esperanza. Precisamente porque espera que el Señor regrese. Toda la Iglesia, en efecto, espera la venida de Jesús. Jesús regresará. Esta es la esperanza cristiana. Por ello, cada uno puede preguntarse, ¿cómo es mi relación con Jesús que intercede por mí? ¿Y cómo es mi esperanza? ¿Creo de verdad que Jesús resucitó? ¿Creo que intercede ante el Padre por mí? ¿Y por último, creo de verdad que el Señor regresará? Jesús mismo llevó hasta la cruz nuestros pecados Y fue herido para que nosotros fuéramos sanados Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor Salvos somos por su misericordia y su pasión Las heridas de tu corazón Las heridas de tu frente, de los a mi mente La herida de tu costado, me brinde un nuevo corazón Señor, que las llagas de tus pies guíen los míos Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico, escúchame Y recemos juntos esta oración Señor, gracias por interceder por mí en este día Pongo en tus llagas todas mis necesidades y peticiones Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Escúchame Escúchame Amén 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 Amén